¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, es un nuevo sitio, sigue sin gustarme este, ¿eh? ¿Os dais cuenta de que siempre hay un camino de estos psicodélicos? Empezó en Yumeniki, lógicamente, y luego se pasó a Yumenchuki y ahí la gente ya, pues, flipó. O fue Dot Flow, creo que Yumenchuki, no, Yumenchuki también lo tiene. Pero en Dot Flow es más accesible que Yumenchuki, por decirlo de alguna forma. Bien, qué cantidad de escaleras hay en este sitio, en serio. ¿Por qué me señalas para aquí? Para que hay un efecto, ¿verdad? Bueno, yo voy a continuar por aquí a ver que encuentro y luego volvemos. Espero que podamos. ¿Por aquí voy a alguna parte? No, ¿verdad? Pues, hala. Oh, tenéis pinta de portal. No, vale, no, no tenéis pinta de... no. Y esto ya nos tiene que llevar a alguna parte, estoy seguro. ¡Sí! Mi instinto Yumeniki nunca me miente. Oh, qué deslumbración. ¿Deslumbración? Eh, 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 eh. ¿Este se supone que soy yo? ¿Esto es un evento? ¿Qué ocurre? No lo entiendo. Eh, ¿a dónde vas? Tengo que seguirte, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. Ahora un montón de chasers por todas partes. No, parecido. ¿Oboa? Are you here, Oboa? Oboa, please. Oh, Dios, no me gusta este sitio. Y os diré por qué no me gusta especialmente. Eh, porque es el desierto blanco y esto es enorme. Y la última vez que estuve aquí no encontré nada y tenía el efecto velocidad. Imaginaros ahora que no lo tengo. Oh, 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 gracias. Oh, yo que me había ilusionado. Oh, ahora me siento, pues eso, decepcionado. No, no. Me voy a ir por abajo porque quizás se encuentre la... Are you serious? Voy a ir por aquí. Lo tengo más claro que el agua. Y me temo que sé dónde va esto, pero bueno. Ah, no, vale, ya no sé dónde va. Me voy a meter por aquí, no sé por qué, pero tengo especial predilección por la izquierda. No soy zurdo. Por quien se lo estoy preguntando. ¿Oboa? Are you Oboa? ¿Dónde voy ahora? Eh, no me gusta nada esto. No me gusta nada este sitio. Recuerda células. Las células a biología. La biología me recuerda sangre y la sangre, pues, la sangre es sangre. Oh. Bueno, esto es un efecto, creo. Síp lo esp. Y esto es... Oh. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Oh, come on. Bien, puedo volver. Con el efecto lento, pero bueno. Aunque el sprite no está mal del todo. Ah, espera, que esto es el mismo sitio de antes. O sea, que ha dado un rodeo. No te puedes hacer idea del rodeo que he dado, ¿verdad? Bueno, igual es otra parte del mismo, no sé. Igual hasta encuentro algo nuevo. Lechecitas en vinegar. ¿Sabéis qué? Me voy a despertar. No quiero ni encontrar la salida, porque si no... Vale, vamos a coger este libro, porque quiero enseñaros lo de los wallpapers y todo eso. ¿Quieres escuchar un poco de música? Y ya tenemos unas cuantas canciones. Por ejemplo, esta. Uy, ahora. ¿Lo veis que cambia? Esto yo creo que es como la Poké de Pokémon, ¿no? Que cuando llegas a encontrar una música, aparecen unas cuantas más y luego aquí se bloquean. Cuando encuentras una nueva, pues se desbloquean un par de cosas hasta que se desbloqueen todos y tengas que ir desbloqueando una por una. Ah, espera, eso es el shift. No, ahora nos salimos. Deja el libro ahí. Gracias. No sé ni cómo te llamas. Tengo que buscarlo. Y esto es para guardar. Perfecto. Voy a guardar aquí, porque total conseguí cinco efectos la otra vez. Oh, me has cantado una lana. Me ha entrado sueño de repente, ¿eh? No sé por qué. Quizá porque el objetivo del juego está en los sueños. Eh, no sé, dale vueltas. Pero no sé. No sé why, pero sé how. Que para que no entenda inglés es no sé por qué, pero sé cómo. Sé como masadas. O sea, que no haya visto mis vídeos de Dumaniki y pillara la referencia. Y quien no los haya visto que se vaya del canal. Es broma. Pero Dumaniki la serie, aunque no sea en mi canal, tenéis que verla. Oh, qué sorprendente un mundo de neón. Es que me sorprendo un montonazo por ver un mundo de neón en Dumaniki Fangame, ¿sabes? ¿Ves? ¿Por qué todos los mundos de Dumaniki me recuerdan a biología, tú? La biología molaba. Hasta que se complicó en la ESO. Pero molaba. En principio, molaba. ¿Tú qué eres? Oh, bien, un efecto. ¿Qué es? No me acuerdo. ¿Sería el efecto? Sí, es el efecto de velocidad, creo. ¡Sí! Madre voz, qué ganas tenía. Vale, vale, colibri, vale. Vale. Pobre colibri. Ya tenemos el efecto de velocidad, lo cual es relajante. Es muy, muy relajante. Me encanta tener el efecto de velocidad pronto, porque es que si no, me pego un tiro. Literalmente. O sea, no me gusta caminar tan lento y he hecho un esfuerzo monumental. Si lo llevas a ver el torre primero y ya está. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay más aquí? ¿Que no hay más cosas? En el mundo que era como este, en Dumaniki, había una entrada al centro comercial, ¿eh? Vas a quedar peor que el original. Bueno, en realidad todos quedáis peor que el original, pero oye, siempre hay que hacerme esfuerzo por, no sé, superar al original. Sí, 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 sí. Umechuki lo intentó, al menos. ¡Oh, bien! Mira, igual que Dumaniki hablando de esto. Solo que al menos aquí no hay que esperar a... 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 No hay que esperar a las Tori Ninghan. Baja, por favor, baja rápido porque hay un Tori Ninghan. Deja de mirarme. Deja de seguirme con vuestras miradas lastivas. Sí, un efecto nuevo. Eh, ponte. Pájaro cantor. Vamos a ver un efecto nuevo. Perfecto. ¡Efecto perfecto, Dios! Cuando me da por una rima... Por favor, madre mía. Me encanta la marachuki que tenéis por ahí. ¿Tú qué eres? ¿Y tú? Como podréis ver, me he pasado bastante tiempo por aquí, dando vueltas. Creo que encontré un efecto al final, pero no me acuerdo dónde, lo cual muestra que mis experiencias con los Dumaniki Fangames no siempre son victoriosas. De hecho, lo veis muchas veces que mis vídeos, al menos los de DotFlow, al menos, al principio estaban plagados de fails. Y me parece que sé por dónde vamos por aquí. Otra vez al... ¡Oh, Dios! Es flipante, en serio. Nos volvemos al desierto blanco, de verdad. Os juro que por aquí se va al desierto blanco. Bueno, tampoco tenéis que pensar mucho a dónde se va por aquí. Solo con ver la... ¡Oh! Eso es un poco troll. Yo quiero subir por ahí. Sería un mundo bastante creepy si me dejará entrar por esa boca. Yo creo que el efecto que encontré estaba al sur. Si es que por aquí no hay nada y me merece la pena entrar. Nah, paso de esta gente de por aquí. Así que nos vamos hacia el sur como unos campeones. Recuerdo que tiene que empezar a haber sangre por el suelo. Tal cual. Hola. Hola. Sois mis amigos, ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto. Es que DotFlow fue toda una revolución en los Jumri que Fabrián. En serio. Uff. ¿Veis? Como... ¡Rust! Tenía que hacer decirlo, ¿vale? Llegaba mucho tiempo sin abrir boca. Corrupt. This is corrupt as hell. Esto no me gusta nada. Por aquí debería haber algún efecto. Ah, vale. Está aquí. Este es el equivalente al efecto Flauta en Yumenigi. Hola, amigo. Y esto tiene algo extraño aquí, pegado. Lo cual no me gusta un pelo. Y esto tampoco. Qué asco. Eh, espera un momento. En ese cartel pone algo interesante. Con la flauta esta, cruz cosas verdes. Eso quiere decir, creo yo, interpreto que con esto podemos espantar a cosas verdes. O sea, creepers. Vamos, que tenemos que jugar a Minecraft para pasarnos este juego. Eso es lo que nos pretende decir. ¿Algo se ha movido aquí abajo? En fin, yo me voy de aquí, gente. Espero que nos... Déjame hablar con el hombre, hombre. Que está un poco el probe... Probe, ¿sabes? Me acaba de salir un asturianismo. Es aquí, en... en esta parte de España, en vez de decir pobre, decimos probe, porque hay un dialecto muy guapo, para quien sea de fuera, que os digo. Un dialecto muy guapo, que en realidad, pues, se deriva del gallego y... Bueno, de puertas afuera, quien no conoce el gallego, eh, podemos decir que el gallego es como una parte del portugués. Eh, a ver, el portugués es lo que se habla en Brasil, ¿de acuerdo? Vale. Pues, en un principio, el gallego, eh, del que estoy hablando, y el portugués de... 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 de Brasil... Bueno, de Brasil, de Portugal, realmente, pero... de Brasil, para que os hagáis una idea, estaban unidos como una única lengua, pero... después de que España y Portugal, eh, pusieron una frontera de por medio, el gallego y el portugués se separaron. O sea, la lengua galaico-portuguesa se convirtió en dos lenguas independientes, y del gallego y del español, nació un dialecto que es el que hablo yo aquí, más o menos, el asturiano. Aunque, en realidad, el asturiano este, pues, ya está tirando más al español. En fin, que os acabo de dar una clase de lengua, pero... como la copa de un pino. Y los coséis de fuera, seguramente, no os hayáis enterado de nada. Eso que dicen de gallegos para designar a los españoles, es porque los gallegos, cuando la guerra civil española, pues, emigraron a México, mayoritariamente, creo que fueron 79.000 gallegos, una cosa así, y después llevamos nosotros los asturianos. Eh, no sé qué hago hablando de esto aquí, eh, pero... En fin, supongo que se ha surgido el tema. Y entonces, pues... realmente... Madre mía, estoy sorprendido de... ¿Eso qué es? Eso antes ahí no estaba. Me recuerda a Ryuk, el Shinigami este de Death Note. ¡Oh, Dios! Efecto velocidad, ¿dónde estás tú? Efecto velocidad, ¿dónde estás? Me cago en la madre, ¿qué tienes tú aquí? ¡Tori Minhan! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, te he troleado! En realidad me he troleado a mí mismo, porque las teclas me han troleado antes. Bueno, vale, perfecto. No vamos a encontrar nada más por aquí, ¿verdad? ¡No tiene pinta! Tururui, 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 tururui... Menuda clase de lengua que os he soltado, macho. Es que a veces muy bien que vuela. Que por cierto, hablando de eso, lo que he dicho antes es un poco erróneo. No es que cuando la frontera se pusiera justo entonces los idiomas cambiaran. O sea, eso tiene su evolución. Lógicamente, los habitantes de Galicia, cuando se separó Portugal, pues se vieron hablando galaico-portugués hasta después de unos siglos. Cuando pues las lenguas ya no estuvieran juntas, ya... En fin, que la lengua portuguesa fue por un lado y la gallega por otra. Por diferentes cosas. Los ramos culturales se pierden, lógicamente. Vamos, que he dicho una cosa errónea hace un momento un poco... tal. Yo, por ejemplo, hay mucha gente en España que no entiende el gallego. Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, perfectamente. O sea, tiene sus cosillas, pero lo que es mayoritariamente lo entiendo. Bueno, mucha gente en España y ya pues de Latinoamérica no te digo nada. Si ellos empiezan a hablar en gallego por la calle dicen, pero... ¿De qué hablas? ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo nada, vete a cagar. Y tal. No sé si habrá la gallego por alguna parte de Latinoamérica todavía. Por eso no sigo dos en adelante, pero... Vale, ahora estoy dando clase de historia. O sea, soy yo aquí todo... Todo profe, ¿sabes? Por algún motivo. Que no entiendo. Vamos a echarnos un sueñecito más y yo creo que lo podemos ir dejando por hoy. Primer episodio... Bien, supongo. Hemos conseguido el efecto velocidad, que era lo que más me preocupaba a mí en primera instancia. Déjame pasar, por favor. Pesado. Y nos vamos a meter por alguna parte divertida, por ejemplo, por aquí. Me llama la atención esta puerta. ¿Por qué siempre hace este sonidito? Ya no me llama la atención. Cuando tengamos un efecto luz o algo volveremos a entrar. Y si no, pues oye, qué remedio. Tendremos que entrar, pero... De momento prefiero que haya luz. Lucidez, por favor, ante todo. ¿Qué son? ¿Conos? ¿Conos o tiendas indias? ¡Western! Yo me olvido ser... ¿Qué sé yo? ¡Fu Manchu! ¡Soy el líder de esta aldea! ¡Vete de mi casa! ¡Soy un pajarito! ¡Cantor! ¡Y esto es una nube! ¡Esto es una nube! No sé a dónde estoy yendo realmente. Bueno, en el momento que estoy grabando esto tengo 79 suscriptores. Quizá cuando veáis esto... ¡Oh, qué bien! Cuando veáis esto ya tengo 80. Antes que eso, quiero agradeceros a los 80 suscriptores que existáis. Muchas gracias a todos por apoyarme en este proyecto. También me gustaría deciros que dentro de poco voy a empezar a mirar eso de ser partner. Porque... Leches. No me gusta grabar así y haciendo el vago y no contribuir económicamente en mi casa. Así que voy a ir pensando en eso de ser partner. Voy a mirar a ver cómo están las cosas. Si me conviene, perfecto. Pero si no me conviene, es bastante probable... ¡Eh! ¡Eh! Yo quería ir al otro lado. Es bastante probable que no sea. Bueno, hombre. Por probar no pasa nada. Quiero decirnos una cosa que sea primordial. En mi vida ser partner. Pero oye... Siempre y cuando pueda traer algo de dinero a casa y contribuir con mi familia. Que es lo que verdaderamente me gustaría hacer. ¿Eso era sangre? ¿Eso es un ojo? ¡Eh! Soy un pájaro. Yo puedo volar si quiero. Steel pipe. Por cierto, aquí abajo. ¡Eh! Que yo quiero volar. Déjame volar. Jolina. Oh. Lloro. Ojo con sangre. Bueno, pues lo que os iba diciendo. Que no es... Para mí no suenan cosas ser partner, pero... Siempre lo pueda contribuir. Oye, será bien recibido. Realmente. No entiendo eso del cielo. Lo del partner no va a ser algo cercano. Yo creo que hasta que no tenga más o menos como... ...ciento diez suscriptores o algo así. No creo que lo haga. O que no me lo plantee. Voy a empezar a mirar las condiciones, eso sí. Porque me parece que... Bueno, puedo ir mirándolo. A ver qué tal. Cómo se hace todo eso. Si tengo que hacer cuentas bancarias y tal. Que no me ajece una mierda. ¿Otra vez tú? ¡Ojo! Vale, por aquí no hay nada. Perfecto. Eso ya me da una clara idea de cómo es este sitio. También me da... Me estoy dando cuenta de que es un loop bastante... Bastante pequeñito. Esto me lleva al mismo sitio, ¿no? Así es. Amigos. Jo, no me gusta nada eso de que me haya... ...traído a un sitio de mierda. Voy a buscar más tiendas. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Por favor, yo quería irme a... ¿Dónde está la tienda de campaña? Aquí. Me he confundido de edificio. No sé en qué estaría pensando. Pájaro cantor. Más te van a encontrar algo. No me jodas que esto es solo un pasillo sin fin. Ah, vale. No lo es. Aún. No. 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 Nada. No. No he consciido. No. No. No, no. 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 Casi. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo siguiente. Me voy a despertar y voy a dormirme de nuevo en un ratito. Qué cómodo era en el CD-Dim, coño. Que te quedabas echadito en la cama y te volvías a dormir. Era una forma rápida de reiniciar. Es una muy buena idea, ¿eh? Realmente. Que no tengas que levantarte de la cama sí o sí. Vale. Nos vamos a venir por aquí. Vale. Por aquí creo que había un efecto. No es fácil de encontrar, desde luego. Pero yo recuerdo que era más o menos por aquí. Ay, por favor. Que me pongo malote. Esta es una columna. Giganteca. Ay, a ver qué encontramos. Una cruz. Esto tiene buena pinta. Este pasaje. Bien. Vale, no. Bien, no. Tenemos que dar toda la vuelta. Madre mía, por favor. Qué pesados. Al menos tenemos un efecto velocidad. Yo es que soy incapaz de recorrer todo esto sin efecto velocidad. ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué es, amigos? ¿Una especie de bunker? ¿Me dejaréis pasar o qué? Vamos a ver qué tengo. Pero si me parezco a vosotros. Ya sé. Soy el flautista de Amelin. Moveos. Moveos. He perdido facultades. No voy por la otra parte. Que había dos caminos. Adoradme. Ok, no. Oh, vale. Efecto. Ya me he acordado. Ya me he acordado. ¡Uh! Voy a explicaros el significado de esto. En Japón, como todos sabéis, hay una especie de fantasmas llamados yureis. Cuyos... Cuyas signas... Eh... Señas de identidad signas. Cuyas señas de identidad son los fuegos fatuos. Hay que decir que aquí no son morados. No sé por qué. No es el motivo. Pero estos son fuegos fatuos. Es decir, esto... El corazón y su repentina parada nos lleva al otro lado. La muerte. Perfecto. Y nos lleva... Ah... El... Fantasmita. Es el mundo de los muertos. ¿Cómo se llamaba? El Yomi o infierno. En la cultura japonesa. Y esto es un abstracto de Picasso. Que no sé qué pinta aquí. A ver, ¿qué es esto? Mmm... Es el cura... Ah... El corazón. ¿En serio? Es el corazón. Vale, esto es el efecto de luz. Porque sí, señores. Aquí la muerte es la luz. No sé por qué, pero... El corazón. Flipante. Yo a mí casi me resultaba más... Factible que nos dieran el... El... Handkerchief este. Como en Yumeniki o en Dotflow. Que por cierto, esto creo que es un sprite recoloreado. Yo no digo nada. Pero tiene bastante pinta de que lo hayan cogido de Dotflow. Lo hayan puesto bizco. Y le hayan cambiado un poco la ropa. Y ya lo hay... Ah... Payome graffiti. Ay, señor. Bueno, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. O no. Esperad un momento. Ah, ¿qué más da? Joder. Es el primer episodio. Ahora tengo una velocidad de internet de vértigo. Ya que me he cambiado. Tengo 40 megas. Esto... De vértigo comparado con antes. O sea, tampoco es que vaya muy, muy, muy rápido. Pero oye. Para vivirla. Voy a hacer una última cosa. Ya que tenemos perfecto luz. Pues vamos a explorar un poco lo que es el otro mundo. Oh, 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 oh. Doy más luz que tú. Voy a dejar de ser el imbécil. Vale, pero que tengo que venir. Perfecto. Pero ¿cuál era la puerta ahora? Ah, por aquí hay como venir. Creo que era esta. No me hagáis caso. Sí. Bien. Efecto corazón. Oh, vale. Perfecto. Ya decía. ¿Qué pasa? Que no es efecto luz. Oh. Lástima. Quiero que lo veáis todo bien. Espero que haya algo rápido. Tampoco quiero alargar esto demasiado. Ay, luz. ¿Eh? Tú. Eres amigo mío, ¿verdad? Y que sí, o morirás en el infierno. A ver si encuentro el efecto tortuguita. Pues vamos. Bien. Dios mío, esto parece otra cosa. Cópula de tortugas. Me voy. O sea. Ah, es verdad que no estáis viendo nada. Descuidado de mí, ¿sabes? Está todo oscuro y no me doy cuenta. Tú tienes una especie de trauma con las tortugas, como te llames. ¿Y qué pasa si hago esto? Ahora tienes que amarme. Lolf. Vale, no, no me amas. No, 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 vale, vale. Ya te lo diré yo a ti. No, no, no me ciegas. Amore, amore, amore. Vale, paso de ti. Amore, amore, amore. Es que el amore no te corresponde. Amore italiano, bambino. Oh, oh. Batería baja. Sí, definitivamente lo vamos a dejar aquí. Lo ha despertado o lo que sea. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Lo votaréis si os place. Y nada, nos veremos en la próxima parte. Como está la batería baja, pues no me apetece arriesgarme, que digamos. Y sí, lo he oído en... Da igual. Venga, gente, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.